¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Sabías que la Federación Universal por la Paz te invita al Peace Row a que te unas con un acto solidario a todas las provincias de Argentina? Te esperamos siempre, unidos por la paz. Hola, soy Diego Milito y te invito a unirte a la Ruta de la Paz bajo el lema Argentina Unida a Través de la Paz. ¡Sumate! Hola, soy Adriana Salgueiro y en nombre de la UPF te invitamos a que te sumes a la Ruta por la Paz bajo el lema Argentina Unida por la Paz. ¿Sabías que la Federación Universal por la Paz inicia la Ruta de la Paz en todas las provincias argentinas con una acción solidaria que puede ser un canto o una danza? Hola, sumate, prendete a esta iniciativa. Este es nuestro mensaje de paz. Hola, ¿cómo estás? La Federación Universal por la Paz te invita a unirte a esta Ruta por la Paz en toda la República Argentina con algún gesto ligado a la Paz, con alguna actividad unida a la Paz. La Paz vence. La Paz tracciona. La Paz provoca cosas buenas y positivas. Mi nombre es Sergio Lapegüe. Te invito a sumarte a esto para empezar a cambiar el mundo. UPF Argentina te invita a sumarte al Peace Road, a la Ruta de la Paz. En una acción solidaria, todas las provincias se unen con el lema Argentina Unida. A través de la Paz, sumate. Pero sumate desde donde estés. Te esperamos. Todos por la Paz. Soy Julio González, el titular de la empresa Oralí y creo que tenemos que participar de esta Ruta de la Paz porque si algo nos enseñó la pandemia es que tenemos que mirar adentro a ver cómo podemos ser mejores personas, mejores empresarios y construir entre todos un mundo mejor. Hola a todos, somos el grupo Héroe Lírico Pop. UPF Argentina te invita a sumarte desde donde estés a la Ruta de la Paz. Bajo el lema Argentina Unida a Través de la Paz. Se va a realizar en noviembre. Te esperamos. Ullamá. ¡Suscríbete al canal!